En principio venimos a consolidar una promesa que nos hicimos hace un tiempo atrás de poder montar un centro de formación aquí en Bariloche. Seguramente también la firma nos posibilitará armar uno en Viedma con el gobernador. Esto surgió de una idea con el intendente y con gente también del gobierno nacional que nos estimula que sigamos desarrollando algunas acciones en términos de la formación profesional en todo el país. Como vos bien dijiste, la industria de construcción es una industria mano de obra intensiva donde necesariamente para tener un trabajo decente, tener una capacidad, tener una formación es necesario y en definitiva en esta zona nosotros entendemos que tiene que haber un desarrollo a partir del turismo, a partir de las obras públicas, tanto nacionales como provinciales o municipales y poder tener un centro educativo que permita que muchos trabajadores o potenciales trabajadores quieran insertarse a la industria con capacidad lo puedan hacer. El motivo del acuerdo es ese, nosotros estamos más que contentos. Sumamos nuestro centro de formación número 38 a nivel nacional y lo bueno es que rápidamente lo vamos a poder poner en marcha. ¿La sede cómo se va a distribuir? En principio la firma con el gobernador implica tener el presupuesto para el nombramiento de los docentes tanto aquí en Bariloche como en la sede de Viedma y aquí en Bariloche lo vamos a hacer una sede del municipio que gentilmente nos cede que nosotros iremos equipando y mejorando obviamente para poder ir ampliando la oferta año tras año en función sí en este sentido con los actores empresarios, el municipio, ir definiendo las demandas año tras año para no formar por formar sino formar en función de las demandas que los actores locales y el municipio vayan observando para poder trabajar una formación que satisfaga las demandas y que vaya dejando capacidad instalada en el distrito y que cuando vengan las grandes obras no necesariamente los trabajadores tengan que venir de otros lugares. ¿Hay un contexto inflacionario de cierta inestabilidad económica, una inestabilidad cambiaria también que parece achicar el margen de maniobra para lo que es la inversión privada? ¿Queda todo en manos de la obra pública o usted apuesta que va a haber un desarrollo de la obra pública que contenga al volumen de trabajadores que ustedes representan? En principio nosotros apostamos por la continuidad de la obra pública, eso es lo que se ha venido diciendo, todo lo que se empezó seguirá y bueno, estamos velando por esa situación, creemos que la obra pública es un motor del desarrollo de nuestra industria y de la sociedad en su conjunto y por supuesto la obra privada frente a ciertos contextos se ralentiza entonces esperemos que se den señales fuertes de estabilidad que permita que los actores privados, sobre todo en esta zona turística con la creación de hoteles y toda la infraestructura que necesita el turismo se desarrolle en todo su potencial. Nosotros apostamos a las dos cuestiones, a la obra pública y a la obra privada y tratamos con este proyecto poder sumar un granito de arena a un problema porque independientemente de que haya mucha inversión no necesariamente vamos a tener la gente para que cumpla las tareas que esas inversiones necesitan, entonces queremos estar a la altura de las circunstancias, queremos generar una capacidad instalada y queremos generar una entidad educativa que nos permita claramente satisfacer las demás. ¿En el colectivo ha bajado la calificación del trabajador? En términos generales nosotros tenemos al momento más de 400.000 trabajadores y el nivel de calificación de esos trabajadores ha venido creciendo lo que pasa que en la medida que haya más desarrollo necesitamos más trabajadores nuevos trabajadores y esos vienen con nula calificación de obra entonces ahí sí tenemos que hacer un esfuerzo no con los que están sino con los que se van a sumar y ahí sí tenemos un déficit no solamente de baja calificación sino de terminar sus estudios formales cosa que también queremos ir satisfaciendo con este proyecto que hoy lanzamos.